Oso se lleva Oso se lleva a la vida de la vida Oso se lleva a la vida de la vida Oso se lleva a la vida de la vida Oso se lleva a la vida de la vida Oso se lleva a la vida de la vida Oso se lleva a la vida de la vida Oso se lleva a la vida de la vida Oso se lleva a la vida de la vida